Seguramente todos ustedes pensaban que el Chevrolet Optra estaba desaparecido, descontinuado por completo Pero eso no es así, de hecho el Chevrolet Optra aún se comercializa en la actualidad Y tiene una versión 2022-2023, por decirse así, que tiene un equipamiento bastante interesante Más bien bastante estándar, pero con algunas particularidades en diseño y en equipamiento Pero vamos a ver cómo luce este nuevo Chevrolet Optra que aún se comercializa Además en dónde se vende y su precio en esa región del mundo Vamos a verlo Chevrolet Optra fue uno de los modelos que marcó historia en Latinoamérica Ingresando a Ecuador en 2004 como un sedán que ofreció un equipamiento superior para la época Con un techo corredizo, asientos de cuero, aire acondicionado, entre lo más importante El Chevrolet Optra llegó a comercializarse en varios países latinoamericanos Incluyendo Ecuador hasta 2015 aproximadamente La última versión que se ofreció fue el Chevrolet Optra Advance El cual se ofrecía en versiones sedán y hatchback Pero bueno, el Chevrolet Optra, aunque muchos no lo crean, aún se comercializa actualmente con una nueva versión 2022-2023 Completamente renovada y añadiendo características que le ayudan a acoplarse dentro de las nuevas tendencias actuales El nuevo Optra 2023 se comercializa actualmente en países del Medio Oriente como Arabia Saudita y Egipto En un precio que va desde los $17,500 dólares Entre algunas de las características que presenta este nuevo Chevrolet Optra 2023 Encontramos un motor 1.5 litros naturalmente aspirado Capaz de generar una potencia de 110 HP y 146.5 Nm de torque Acoplado a una transmisión únicamente automática CVT de 6 velocidades Y a inyección multipunto En equipamiento interior encontraríamos cosas, la verdad, bastante estándar Por decirse así, registrando un radio sencillo MP3 4 parlantes, aire acondicionado, mandos al volante, levavilos eléctricos y conexión Bluetooth Las dimensiones serían un largo de 4.59 metros Alto de 1.46 metros Un ancho de 1.73 metros Y una distancia entre ejes de 2.64 metros La seguridad también es bastante estándar Por decirse así, registrando dos airbags frontales Frenos ABS más DVD Sensores de aparcamiento Y anclajes ISOFIX Entre lo más importante Este nuevo Chevrolet Optra Está destinado únicamente para esos mercados en Medio Oriente Y por ahora, por el momento No es posible que pueda llegar a Latinoamérica Esto porque en la actualidad de la marca Hay modelos que suplen bastante bien dentro de este segmento Como el Chevrolet Onix o el Chevrolet Zane Que de hecho hace poco lanzó su nueva versión Gracias por quedarte hasta el final de este video Para ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruales Esto como siempre estuvo Fallers Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!